En la estación del tren Como magia divina Tú y yo hicimos clima Por primera vez Pasan los meses, sí Yo quiero seguir Con tu compañía Para siempre Boleto en mano Boleto en mano Para que para partir Para partir Dame tu mano Te invito conmigo Seguir Este juego entre Entre tú y yo Sí, sí quiero descubrir Este juego entre tú y yo Entre tú y yo Ese hermoso realiza Se suene el corazón De esos besos en el mar Una sonrisa colosal De tu moneda de cristal De cristal Tu calor al avanzar Me tienen atrapado A ti Este color Boleto en mano Boleto en mano Para que para partir Para que para partir Para partir Dame tu mano Dame tu mano Dame tu mano Te invito conmigo a seguir Este juego entre tú y yo Se suene el corazón Se suene el corazón De esos besos en el mar Una sonrisa colosal De tu moneda de cristal De cristal Tu calor al avanzar Me tienen atrapado a ti De tu moneda de cristal De tu moneda de cristal Te invito conmigo a seguir